Más de siete pies de nieve, riesgos de avalanchas y vientos huracanados. Las últimas tormentas en California dejan un manto blanco que podría ser mortal, pero el mal clima no acaba. Y durante todo el fin de semana, el norte del estado de California sintió los embates de una poderosa tormenta que dejó a varias comunidades incomunicadas. Todo esto debido a la enorme acumulación de nieve que en algunos lugares alcanzó hasta siete pies. Los expertos advierten que la situación está lejos de mejorar. Norm Mila nos tiene el siguiente reportaje. California se recupera de una tormenta invernal que dejó las principales carreteras sepultadas bajo varios pies de nieve. Las condiciones más extremas se registraron en las elevaciones de la Sierra Nevada, con más de siete pies de nieve y ráfagas de vientos huracanados de más de 170 millas por hora. También cerraron las estaciones de esquí después de que los meteorólogos advirtieran de riesgo de avalanchas. La tormenta ha sido bastante locura. Yo he estado solo trabajando dentro, pero hoy vamos a ver algunas líneas de árboles mellows y espero evitar las avalanches. Sin embargo, después de la tormenta no siempre llega la calma, porque a partir de hoy hasta el miércoles se pronostica que caerá entre una y dos pulgadas más de nieve en el norte de California y el noroeste del Pacífico, aunque se espera que las cantidades sean mucho menores que las de la tormenta del fin de semana. Pero incluso pequeñas cantidades adicionales de nieve podrían aumentar los problemas de viaje en toda la región. Las ruedas no han sido tan seguras, así que no queremos realmente a la gente viajarse, todo ese tipo de cosas. Un tramo de 70 millas de la Interestatal 80 en California, cerca de la frontera con Nevada, ha estado cerrado durante más de dos días, dejando a conductores varados desde el viernes en la noche. Otros tramos de importantes rutas estatales también se vieron afectados esta mañana por ventiscas de nieve y mala visibilidad. En el área de South Lake Tahoe, donde cayeron de tres a cinco pies de nieve, un deslizamiento atrapó vehículos y cerró brevemente la autopista 50 en California. Esto fue el domingo en la mañana. Afortunadamente no se reportaron heridos y los equipos de rescate lograron reabrir la carretera rápidamente, según reportaron las autoridades. Gracias.